¡Aquí! ¡Oh yeah! ¡Vamos, NordaKill! ¿A dónde? A casa, tenemos 4 bolas de line 8 en cuantos, 36 de pollo Uy, de pollo, de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que no es pollo y que se funde y se pueden hacer armaduras épicas? Hierro Pensé que iba a ser un jeroglífico acertijo, pero no... No, 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 es algo que no podía pronunciar